... ¡Bien! ¡Bravo! ¡Buena Julián Jiménez! ¡Gran guitarrista! Cecilita, oye, ¿qué tal corazonzazo para...? Cecilita, me vas a perdonar que yo tenga la osadía de... No, osadía, tengo el derecho y el deber de brindar un cariñoso aplauso a este lindo fondo musical. El maestro Merino. El grupo estable de músicos de primericia, don Víctor Merino. Claro que sí. Pablo Bermúdez. Marco Oliveros. Marixa Rodríguez. Y Giovanni Nesteres. Y hoy de invitado especial, don Julián Jiménez. ¡Bravo! ¡Bravo! Está bien, está bien, bien. Víctor lindo, precioso. Bueno, hermanito, ¿en qué estamos ahora? Ya nos hemos olvidado. No, o sea, es que ahora ya me han dado la potestad... A ver. ...de adueñarme del programa. A ver. O sea que ahora me tocó el bloque a mí primero. Después a mi hermano, ahora te toca a ti. A ver. Tu bloque. ¿Qué me vas a preguntar? Toda la gente sabe, bueno, que somos tres cantantes, el recito, es abogado, yo hago locuras, comisidad, todo, pero la gente no sabe dónde hemos vivido. Yo quiero que tú, por intermedio de tus labios, expreses dónde hemos vivido. Así que, a ver, vamos a ver el video, Cecilita. Con mucho gusto. Adelante, maestro, cuando guste. A ver. Y como no hay primera sin segunda, no podíamos dejar de lado al conde de Superunda. Los Barras en sus años mozos vivieron en esta casona, muy cálida y guapetona, en donde hubo muchas pachangonas. En las tardes juguetonas se iban a las columnas, un solar donde Cecilia pasó su época de alumna. Y en ese conde de Superunda importa el 316, número en donde los chicos disfrutaron de su niñez. No olvidar el hall central, tremenda zona grandota, en donde el marqués y Julia hicieron gran jaranota. Y para cerrar el video, hay que ver dónde vivieron cuando los chicos crecieron. Un lugar cerca de usted, la cuadra 4 de Rodolfo Rute. Y aquí en Magdalena vivieron alegrías y penas, correteando en Javier Prado, la Brasil y todos lados. Cecilia, Miguel y Carlos, esperamos sigan rememorando Temporadas en Familia, en este programa de su hermanita Cecilia. ¡Gracias a la gaela! ¡Gracias a la gaela! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye, qué bonita! Esa voz me parece conocida, la voz de milagros, me suena, me suena. Pero lo importante, Cecilia, es que ella siempre ha conservado lo de siempre, ¿no? Su pelo, su peinado, ella no cambió jamás. Es que no puedo, hermano, me peinan para atrás, no sé qué bien, no puede, es rebelde mi pelo. No, pero igual que yo, yo mi rayita, o sea, hay otros que se hacen otros looks, nosotros somos... Somos clásicos, como se dice, clásicos. Sí, el edificio, ¿viste? No era un edificio donde vivíamos nosotros. Claro. Y al frente había la columna. La columna. Creo que había sido un convento. Así es. ¿No? Como tú sabes mucho de eso. Claro, claro. Convento dominicano. Era un seminario dominicano. Seminario dominicano. O dominico, dominico. Es la palabra. Y tú, y tú... Claro, dominico, tienes razón. Pero dime, cuando tú has ido después, porque yo ya no volví... Yo voy todos los 18 de octubre porque pasa la procesión, es su primer recorrido. Su primer recorrido. Y ahí animo un programa para todos mis amigos. Claro, ahí está tu amigo Yuti, ¿te acuerdas tu amigo Yuti? Yuti, Sopra. Está el que era tu hincha de la momia. Ah, la momia, este... Hilde. Hilde, Hilde, Hilde. Ahí ya está hoy. A Chupo, Sócrates. Había una canalla tremenda. Un monro. Bueno, yo lo que me acuerdo, yo obviamente no me acuerdo mucho de eso, pero sí tengo recuerdo porque nosotros... Celso, Celso. Nosotros llegamos a vivir a Magdalena en el año 61. Rojas. Entonces, en el 61 ya yo conocía a otra gente, la gente de Magdalena, pues, ¿no? Los Domínguez, Lucho Elías, ¿quiénes más? Los Ponce, los Ponce, ¿te acuerdas? Los Ponce, claro. Los Stenberg. Solesi. Solesi también, claro. Pajarito triste. Pajarito triste, toda esa gente. La familia Segarra que vivía ahí, pues, Consuelo, sus hermanas, este, en el barrio nuestro, pues, como no. Claro, claro. El Magdaleno Rolando, que hacía una segunda. El negro Roland, que cantabas tú en la esquina en Magdalena. Y ahí paraba, a los morrochucos en esa época. Y ahí paraba también, si no me dejan mentir, Carlos, paraba cantando en la esquina, Pancho Salvatierra y Pedro Tinialli. Claro, Pedrito. Claro, con Jorge Ibañez. Ay, ay, ay. Jorge Ibañez fue el que la acompañó cuando ella ganó de trampolín. Claro, él me acompañó la guitarra con García. García y Ibañez, que emparecánse. El chiquito Walter, que también es una gran voz, extraordinaria, el que es dentista. Claro, buena, buena. Todos esos hay que buscar a esa gente. Esa gente hermosa, que seguro, cuando vea el programa. Me hubiera olvidado a alguien que nos disculpen, que quisiéramos nombrar a todos. No, perdón, y en el barrio de Magdalena, el colegio de Sarumilla, Picota, perdón. Señora. No, esa era su chapa. Centeno. Centeno, no, el señor González Centeno, un gran educador, un gran pedagogo, y que le decía, bueno, tenía su chapa. A todo el mundo le ponían chapa, no digan que tampoco. Don Pablo, papá de Pichi. Claro que sí. De todos ellos, de Chachapuya. toda esa gente hermosa, de verdad. salvaje, que está preso. Bueno, Cecilia, y ahora, ahora me toca también preguntarte, a ver, ¿cuándo fue que ganaste tu trampolín a la fama? Tú te debes acordar más que yo, desgraciado, porque me llevaste, porque tú fuiste una vez, cuando lo ibas a Chicho, a almorzar a la casa. Claro. Claro, y Chicho se enamoró de ella, cuando ella cantó con sus ojitos, cerrados, este, la cancioncita. Todo me habla de ti, creo que era. Todo me habla de ti. Claro, y después, pero después. De la vez en la guiña. Sí. Y él se enamoró. Me habla de ti. Ahí. Uy. La noche, el sol y el mar, la rosa, el alelí, y el viento al canturrear, aquellas tardes que, contigo recorrí, y el rosario de cuentas. todo me habla de ti. Los peces para el mar, para el jardín, la flor, la miel para la beca, y para mí tu amor. Ay, 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 pero, la cámpana y su taller, el cielo con su color, el cielo con su color, todo mi dulce querer, todo repite tu amor, lirio con su candor, la paloma, el polipirín, todo mi dulce querer, el río con su rumbo, todo me habla de ti. ¡Bien! ¡Uh! Gracias, Marisa. Marisa Rodríguez, bellísima voz, bellísima, cristalina, y entonadísima voz. Gracias, de verdad, Marisa. Ella es cusqueña. Cusqueñísima. Además, perteneciente a la gran familia de los Rodríguez, por favor. ¡Claro, pues! ¡Claro! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hija de Vina. Ah, Cecilia, en Magdalena nos estábamos olvidando de algo, hermoso, Miguel, que gira sobre el deporte. Y es, si me está escuchando, Roberto Chale, Ramón Mifling, Héctor Bailetti, Congoró, Rodríguez Paiva. Es decir, toditito los que son, el Lucho Briga, los hermanos Ceni. Chamaco Manarelli también. Es el domingo sabio de Magdalena con el Don Bosco, que nunca hubo más deporte en Magdalena que en el oratorio. Esa gente es maravillosa. Si se nos ha olvidado alguien, incluso te cuento como anécdota, Miguel. El Cholo Roberto, ¿cómo se llama? Agüero. Agüero. Ya, pero te voy a contar, ahí en Magdalena casi nadie sabe que vive Chongo Ríos, que es el abuelo de Vargas. Claro. ¿Cómo se llama? ¿De Loco Vargas? De Loco Vargas, sí. Ah, mira. Nuestro gran amigo es su abuelo, de él. Ah, verdad. O sea, que... tiene el talento, mira bien, sí, sí. No, no sé, me lo sé. Sí, no, sí. Sí, le decía seguro. Los hermanos Aguirre. Los hermanos, los hermanos Aguirre. El Pocho Vallejo que jugaba a Tagermano, sí. El Pocho Pérez Vergara. Nos pasaríamos horas. Y sobre todo, un saludo cariñoso, aunque ya no existe, pero parábamos en el billar de la curva. Ahí estaba Carachita, un montón de rateros. Eso, claro. Eso era pues la curva para Magdalena, al final, al final de Magdalena. Por ahí pasaba el tranvía, pues, yo me la vuelo. Yo corré a un tranvía. ¿Ah, sí? Por favor. Tú, por supuesto, porque eras hombre y tú también. Nos estamos olvidando de algo también. De los hermanos Aguirre. No, 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 nos estamos olvidando de algo. Nosotros estuvimos en un colegio bancario que fundó mi papá con Sergio Arboleda. Claro. Y su central fe. O sea, colegio cooperativo bancario de Alejandra, que se fundó en el Callao. Claro que sí. Sí, señor. ¿Dónde estás trabajando ahora, chifú? ¡Callao! Sí, bueno, yo estudié en Nuestra Señora de la Paz de Monja Frasín. Pero el chalaco, el chalaco, yo te llevaba en mi primer carro que tuve un Playmoth del 34. Sí, un Playmoth. Que me lo vendieron linchito. Rojo. Y el hombre hasta lo perfumaba. Me lo vendió a mí y al mes era una chatarra. Sí. Nunca pudo tener un carro, pero ahora sí. Es que tal, muchacho. Pero ahora sí, tu carro los tiene linchitos. Ahora tengo un carro, pero por mi madre, que no es mío, pero después de esta manera. Me han contado también, o nos han contado, o cuéntales al público, que nosotros somos traviesos, que nosotros somos traviesos, tú y yo. Sí, pero ya era la travesura. No te trapo, no te jugamos a esto. En fin, pájaros fruteros, nos robamos las frutas. Claro. Y vamos, no, ¿te acuerdas? Yo me iba, escucha, yo me iba, porque si me ha preguntado las travesuras... La señora Carmen, claro. La que, te agarra la palta, te agarra la palta. No, pero... Sigan nomás, chicos, sigan nomás, hablando de Cecilia. Ahora, sigan hablando de Cecilia. Cecilia Barraza... Ah, ya, perdón. ...también ha sido bien traviesa. Ah, ya. E inclusive, hay un video en Alemania, que ella tuvo la osadía de jugar en la cama de un rey. Es algo increíble. Veamos, maestro. ¿Qué? 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 ¡Ay! ...metro sesenta y una altura de dos metros. La ley era el men... Aunque algo tenía una talla metros cuarenta en la cabeza de la vida de la nada de la vida de su cara de la vida de su cara Eso no se podía hacer. No había colchón en el margen. ¿Por eso? ¿Por qué te vas a hacer frío? Sí, cariño. Me moría de frío, pero dije otra cosa, por supuesto. Pues te vas a mirar raro. Primera vez que iba a Europa y me moría de frío y yo no sabía qué hacer. Hola, Cecilia. Me imagino la cara de sorpresa que debes tener en este momento. No quería perder la oportunidad de compartir contigo este momento como todos los momentos que hemos compartido desde siempre, desde que empezamos paralelamente en nuestra vida profesional. al lado de tanta gente querida en Telecentro Canal 5. Gracias por tu amistad y tu cariño. Sabes ser la gran amiga de tus amigos. Un beso grande para ti, para Julita, para Carlos y Miguel. Feliz Navidad y un 2011 llenos de éxito y sobre todo de muchísima salud. Chau. Gracias, Edith. Edith Varela. Edith Varela trabajó con uno de los grandes, grandes periodistas de todos los tiempos de Perú. Con don Alfonso Tealdo. Ella trabajó con él y es una productora extraordinaria. Gracias, Edith. Vive ahora ella en Alemania y ha mandado ese video. Qué bandida, qué bandida. Bueno, ¿ahora qué viene, mi querido? Porque no sé ya